Buenas noches, vámonos ahora hasta Veracruz porque ya detuvieron al exalcalde panista de Lerdo de Tejada, se llama Hermas N, como presunto responsable también de desaparición forzada en contra de cuatro personas. Juan David Castilla tiene toda la información. ¿Qué tal, Sofi? Muy buenas noches, te saludo con gusto desde el estado de Veracruz comentarte que autoridades de esta entidad detuvieron al exalcalde de Lerdo de Tejada, Hermas Cortés García, como presunto responsable del delito de desaparición forzada en agravio de cuatro personas por hechos ocurridos cuando estaba al frente de la administración municipal. Se le acusa de dicho delito cometido el 21 de octubre de 2020 a la altura de la localidad Santa Teresa en el mismo municipio. La versión oficial indica que elementos de la policía municipal de Lerdo de Tejada, sujetos por jerarquía de mando al expresidente municipal, privaron de la libertad a las víctimas de manera ilegal sin que hasta el momento se sepa de su paradero. Por el mismo caso, cinco expolicías del municipio de Lerdo de Tejada fueron condenados a 60 años de prisión por el delito de desaparición forzada, según ha informado la Fiscalía General del Estado. Hermas Cortés es empresario tortillero, laboró en la compañía Hermas S.A. de C.B. y fue alcalde en el periodo 2018-2021, siendo abanderado por el Partido Acción Nacional. En ese tiempo apoyaba al exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, pero cuando el Movimiento de Regeneración Nacional ganó la elección para la gubernatura, Hermas se mostró cercano a Cuitlavo García Jiménez, participando en algunos eventos públicos. Hermas Cortés fue trasladado y presentado ante un juez de control en los juzgados del penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, cerca de la ciudad de Jalapa, la capital del estado. Allí, el juez dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por un año dentro del proceso penal 44 diagonal 2023. Este es el reporter desde Veracruz, Sofí. Excelente noche, un abrazo. Bueno, y al respecto, el gobernador morenista Cuitláhuac García, pues descartó que sea una persecución política y dijo que no encubrirán delitos de cualquier partido político. Sí, entonces, ¿cuál persecución política? Presuntamente se metieron otros delitos y aquí es parejo. Nosotros no vamos a ser como los gobiernos anteriores, que se hacían de la vista gorda cuando se trataba de los suyos. Bueno, así han sido las declaraciones que da el gobernador de Veracruz y sin embargo, bueno, pues pareciera que aquellos que no han estado en su gobierno o pertenecen a su partido, pues tienen otras consecuencias. Sin embargo, este tema es particular, ¿no? Estamos hablando de desapariciones forzadas y es un tema también que en el ámbito nacional, pues, está está cada vez peor. Y para platicar sobre este caso, saludo y agradezco que esté con nosotros a Federico Salomón Molina, quien es el presidente del PAN allá en Veracruz. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenas noches aquí a la orden. Gracias. Bueno, pues, a ver qué saben ustedes respecto a este tema, a este, a esta persona y que, bueno, pues, ¿qué les han dicho? ¿Han hablado con él? ¿Qué pasó? Sí, mira, hemos contactado a la familia del exalcalde. Lo que nos dicen es que aparentemente no hay alguna una relación, un vínculo muy fuerte sobre el tema de la denuncia. Este, bueno, y nosotros lo que primero quiero precisar, el tema es de que primero, bueno, nos solidarizamos primero con la familia de las víctimas. Este, lo segundo que queremos puntualizar es en el tema también de que si hay algún delito que para seguir de alguien que haya cometido algún ilícito, pues, nosotros también en Acción Nacional estamos en la mejor determinación de que cualquiera que hubiera hecho algo indebido, pues, obviamente, esté la justicia aplicándola. Pero, ¿cuál es el tema aquí de que lamentablemente en Veracruz esos temas, el de aplicar la ley sin distinguir a nadie, yo creo que es obsoleta. Aquí el gobierno del Estado siempre se ha caracterizado mucho por el tema de ser represor y lo hemos vivido constatado un sinfín de temas que tenemos, inclusive un compañero nuestro, todavía sigue en la cárcel, es un perseguido político, uno del PRD también, y varios del PRD también han sido perseguidos políticamente, entonces, a veces disentir o hacer cosas que, o vemos una realidad que es totalmente muy diferente a Veracruz, pues, ahí están las medidas del gobierno estatal a través de una fiscalía que debía ser autónoma, pero jamás y nunca ha sido autónoma, y entonces, pues, obviamente, utilizan ese tipo de aparato gubernamental para presionar a los que, de otra manera, no coinciden con ellos. Sin embargo, estamos hablando de un tema muy delicado, está acosado de este delito de desaparición forzada. Ahora, en caso de que ustedes, en esta investigación que se está llevando desde la fiscalía estatal, y bueno, todo lo que se tenga que llevar a cabo, pues resulta que es culpable, ¿qué pasará? Ustedes, desde el Partido Acción Nacional, van a expulsarlo, van a darle seguimiento, ¿qué van a hacer? Sí, en este caso, como lo comenté hace rato, nosotros estamos en la mejor disposición y tiene que ser de esa manera. Si él hizo algo indebido, con todas las, realmente, con todo el, quizás, el dolor también de ser un compañero militante de Acción Nacional, tendrá que pagar las consecuencias. No vamos a salapar a ningún exalcalde, funcionario, que de otra manera haya caído en corrupción, o este tipo de cosas. Yo creo que en ese sentido nosotros estamos con esa firme convicción. Y lo segundo, pues obviamente le daremos la debida importancia y el seguimiento, pues en base a eso, pero también clarificar de que como hace algún tiempo también ya esta persona que es militante del PAN allá en Lerdo, ya también tenía muchos vínculos con el gobierno del Estado. Entonces, inclusive en las últimas reformas que hubo en el Congreso local, el alcalde, a pesar de que se le pidió de que no apoyara en esas determinaciones legislativas, ellos ya habían apoyado a Morena. Entonces, ya tenía más vínculos más con Morena. Ahora, esto quiere decir que, en pocas palabras, por el momento ustedes no meten las manos al fuego por este exalcalde. No, estamos en la disposición de que se lleven a cabo las investigaciones necesarias, pero digo, ya tenemos muchas sospechas de que aquí el gobierno del Estado siempre ha sido muy represor, y bueno, pues ojalá que no suceda así, a pesar de lo que dice el gobernador, es totalmente falso de lo que está diciendo, pero nosotros seguiremos confiando que finalmente la justicia sea realmente con la verdad. Bueno, pues nosotros estaremos al pendiente de todo lo que siga en este caso, y si le parece, estaremos también en comunicación permanente con ustedes. Gracias, gracias Federico. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.